Nuevamente en el piso queremos agradecer a nuestros auspiciantes que gracias a ellos podemos hacer este programa Gracias por acompañarnos Ahora le tocó el turno a la armonía, vamos a hablar de la armonía Que este viernes tuvo su primer partido amistoso Este viernes pasado tuvo la armonía su primer partido amistoso Se disputó en calidad de local contra Ferro de San Salvador Cayó la armonía 71-75 Linda convocatoria, buen marco de gente en este evento El primer partido amistoso de la armonía Muchos jugadores incluyendo los jugadores de la unión estuvieron, se hicieron presentes Para ver este partido, un partido reñido Los anotadores por el equipo de la armonía fueron Chaquet con 22 puntos Pablo Sosa 19 puntos Por el equipo de Ferro de San Salvador Gerard 20 puntos Y cuelo 15 puntos Recordamos que estos amistosos son en base a la preparación del torneo provincial Que se efectuará 8, que comenzará el 8 de enero El 8 de enero comienza el torneo provincial Donde va a participar el verde de Colón Queremos agregar que estos amistosos tienen un valor de preparación Y que quizás no es tan importante el resultado Están todavía limando cosas Están todavía en etapa de preparación física Y el resultado No es simplemente un número Para ver en qué momento de la preparación estamos Queremos mandarle un saludo a todos los chicos de la armonía Y que se sigan preparando Bueno, llegó el momento de hablar de la unión La unión, pero en el torneo local Que se enfrentaron este martes a Maxi Banco En camino al cloro Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo me paré el taxi Ey, esto fue un accidente No me importa si te es crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, yo, yo Yo me paré el taxi No me importa si es casada No la quiero ventar La unión venció a Maxi Basket 63 50 Yo, 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 yo Yo creo que la unión está Es un... Más allá que es la primera local Está hecho por un equipo de todos Muy jóvenes, chicos De categoría U15 U17 Le podemos mencionar a Alejo Alejo, Joaquín Deimonaz, Mariano Laurido, Juan, Pipe Paredes, El Pollo, El Pollito Bueno, son varios de los jugadores que le ganaron a Maxi Vaz Que es un equipo que más allá de ser de primera está hecho por chicos jóvenes Para que tengan minutos en la cancha, para que se destaquen, prueben experiencia Minutos en cancha y se enfrentaron a un equipo como Maxi Vazquez Jugadores ya veteranos, podríamos decir Que muy bien estuvieron, le hicieron frente en el primer tiempo A pesar de siempre estar abajo, le hicieron frente en el primer tiempo Y el final se abrió un poco para los chicos de la Unión El partido terminó, 63-50, victoria para el equipo de la Unión Categoría local Y ahora vamos con el torneo nacional de ascenso El TNA, la Unión volvió a ganar Pero antes nos fuimos más tempranito Para hacer la previa del partido, tempranito Esperamos a los jugadores y esto nos decían antes de comenzar el partido Lunes en la ciudad de Colón Tarde nublada, último partido del año Y estamos con Adrián Forastieri Hola Adrián, ¿cómo estás? Hola Roberto, buenas tardes Bien, bien, bien Bueno, último partido del año Sí, último partido del 2015 Esperemos que sea la mejor forma para irnos a la fiesta tranquila ¿Qué valoración tenemos de la última gira? Viste que trajimos uno partido de tres Sí En lo que respecta a lo que nos habíamos propuesto No fue positiva porque queríamos traer por lo menos dos juegos Pero sabíamos que iba a ser muy duro Pero tampoco negativa porque no es fácil ganar afuera Trajimos un partido que se tornó difícil Así que esperemos hoy cerrarlo de la mejor manera Y poder ir a descansar tranquilo Bueno, Adrián Forastieri que fue el primero que llegó con puntualidad a la noche del partido Adrián, mucha suerte y nos vemos cuando termine el partido, imagino con victoria Dale, dale, nos vemos y ojalá que sí, que así sea Y poder darle a la gente una alegría y que también pasen bien las fiestas Gracias Adrián, nos vemos bastante Estuvimos con Adrián Forastieri, el primero que llegó del equipo de la Unión Estamos con Pablo Aguado, segundo que llega para esta noche de básquet Hoy lunes, día nublado, enfrenta la Unión a Echagüe ¿Cómo está Pablo? Pero bien, venimos de una derrota pero el último partido del año lo tenemos que cerrar bien, ganando Bueno, este es el último partido del año ¿Cómo se viene preparando para este último partido contra Echagüe? Y bien, venimos de una gira de una semana en Córdoba Pero bien, ganamos uno de los tres Pero nos queda este partido para seguir prendidos de arriba Bueno, Pablo, que es uno de los bases suplentes del equipo del Rojo ¿Qué tiene que hacer la Unión hoy para ganar? Y seguir jugando como venimos, defendiendo, corriendo Y Echagüe viene remontando, viene cinco partidos, cuatro partidos, no sé, seguido Y la verdad que tenemos que seguir como venimos Confiar en nosotros y saber que podemos ganar Pablo, muchas gracias y mucha suerte para esta noche Estamos con el Seba Cabello, ex jugador de la Unión Y nos hace la visita esta vez, pero representando al equipo de Echagüe ¿Cómo estás Seba? ¿Qué haces Rupert? Todo bien Ya estábamos de vuelta en Colón ¿Es raro venir a un ex equipo? No, es lindo Recién hablaba con unos chicos de acá Y la verdad que a Colón le tengo muchísimo cariño Y al club también Fue donde empecé a jugar casi profesional Ya había empezado un poquito antes Pero es donde di un salto para jugar la liga Así que tengo un lindo recuerdo de lo que es la gente y el club, ¿no? Bueno, cuéntame, ¿cómo vienen con Echagüe? ¿Cómo vienen hasta ahora? No, venimos bien Tuvimos un mal comienzo en la primera fase Y ahora en la segunda metimos cinco partidos seguidos Así que hemos ganado todo lo que hemos jugado Y bueno, jugamos hoy con la Unión Que es un rival duro Que siempre el local juega bien Así que vamos a tratar de estar en partidos Bueno, estuvimos con Sebastián Cávez Toda la suerte, bueno, no tanta Toda la suerte para hoy, papá Nos vemos bastante Tercer jugador de la Unión que llega para esta noche Partido contra Echagüe ¿Cómo estás, papá? Muy bien, muy tranquilo Bueno, ¿qué nos espera hoy? ¿Qué tiene que hacer la Unión hoy para ganar? No, volver a tener el juego que... El juego es el juego sólido Que mostramos siempre el local Y intentar frenar a los jugadores clave de ellos Ahí está ¿Qué crees que tiene positivo el equipo de Echagüe? Es un equipo que tiene muy buenos jugadores individualmente Y que viene cinco victorias consecutivas Venía... Arrancó muy mal el torneo Y ahora creo que... Estaba con mucha confianza Estuvimos con Matías Bernardini Uno de los escopeteros del equipo de la Unión Muchas gracias Suerte para esta noche Gracias Estamos con Sebastián, bueno, nuestro querido Negro Álvarez Que enfrente esta noche a Echagüe ¿Cómo está la cosa para hoy, Negro? Y si sabés que ellos vienen ganando cuatro o cinco seguidos Está complicado Pero bueno, somos locales Y tenemos que mantener, viste, la racha ganadora acá ¿Estaría bueno cerrar con victoria para cierre de año? Sí, siempre viene bien Arrancá con victoria y cerrá con victoria Y después, viste, cambia un poco la cabeza Despejás un poco y nada, arrancás con todo ¿Cómo está el crossover para hoy? Que a mí me gusta cuando te ponen en el medio Y empiezas con tu slalom, con el uno contra uno ¿Cómo estamos para hoy? Hay un temita, mamá Yo el último partido contra San Isidro Tuve que salir a la cancha por una distensión Hoy me diagnosticaron que tengo una distensión en el aductor Así que no sé si voy a jugar Pero nada, tengo muchas ganas Me siento bien Así que con el técnico ahora vamos a hablar Y vamos a ver qué pasa Bueno, negro, suerte para esta noche También haces la presencia Preparándose para el partido de esta noche ¿Cómo estás para esta noche, Santiago? Bueno, muy bien Con muchas ganas de cerrar el año de la mejor forma Así que bueno, tranquilo por ahora Y a prepararse para el partido Último partido del año Después del partido te vas a Córdoba La verdad que sí Hace falta un poco también A descansar unos días por allá Y bueno, tranquilo con la familia A descansar y disfrutar ¿Estás bien? Me dijo el negro Alba Que estaba lesionado ¿Tú cómo estás? No, no, estoy bien La verdad que el trabajo del profe Ha sido muy bueno Así que me siento muy bien físicamente Y bueno Ahí preparado para esta noche Para hacer el mayor esfuerzo Para ganar Santi, mucha suerte para esta noche Y ojalá que sea con victoria Para cerrar bien el año Ojalá, ojalá que sí Y bueno Para la gente también Que venga a apoyar el último partido Así que bueno Esperemos que salga todo bien Después del partido nos vemos entonces Gracias, papá Estamos con Nick Waddle Vamos a ver cómo nos arreglamos Con el inglés Nick Waddle Nick, ¿qué pasa, Nick? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? Estamos bien Estamos bien con el español Bueno, bueno ¿Cómo se siente hoy? Muy bien Muy bien Mucho muy bien No, no, no No mucho Pero muy bien Muy bien Sí, sí Espera para el juego ¿Puedo hablar en inglés? Quizás Oh, bueno Me siento muy bien ¿Sabes? Vamos a ir a casa tomorrow Solo quiero tener este juego Y ir a casa Y ver a mi familia Pero me siento muy bien Nick dice que está muy contento Que está muy bien para esta noche Y que tiene ganas de regresar a su casa Después del partido de esta noche Nick, buena suerte hoy Gracias Gracias Noche de previa Hablamos con casi todos los jugadores Estamos esta noche para apoyar a la Unión En instantes La Unión Y Echagüe de Paraná La Unión dominó todo el partido Aún con intermitencias en la ofensiva León llevó a sacar 17 puntos En el segundo cuarto Sin embargo Se fueron al descanso Con una diferencia de 3 39 a 36 En el segundo tiempo La Unión tomó el toro por las astas Y comenzó a correr Y comenzó a correr Mejor en defensa Y buenos tiros de 3 puntos El partido terminó El partido terminó Como le decía antes 82 a 69 Por la Unión de la Unión Por la Unión También González González 14 Estival 7 puntos Orales 3 Cabello 4 ¡Gracias! 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 Los chicos de la Unión Los chicos de la Unión Se toman un descanso Y vuelven a los entrenamientos El 2 de enero El 11 Ya están en competencia Recibirán a San Isidro En tanto 3 días más tarde El jueves 14 Tendrán que visitar La Unión de Santa Fe El 19 Recibirá a Villa Ángela Y el 24 Será local Ante comunicaciones De Mercedes Corriente Y así completan El primer mes Del nuevo año 2016 Estamos con Martín Guastavino Último partido del año Martín Balance del año En líneas generales Bueno Yo creo que terminamos 12-7 Un saldo positivo Metido entre los de arriba En algún momento No lo hicimos bien Pero en líneas generales Yo creo que el equipo Va creciendo poco a poco Vamos a ir sumando Mejor juego Ser más contundente En los momentos Que no lo somos Ir construyendo El juego de equipo Pero termino Esta mitad Del torneo Contento Y esperando que el año Que viene Podamos seguir Mejorando juego a juego En el partido de esta noche Por momentos Me dio miedo Cuando habíamos sacado Una diferencia De 17 puntos Y se pusieron A 3-4 puntos Si Evidentemente Hoy nos costó El hecho de que Sebastián Álvarez No estuvo para jugar Por el tema de su lesión La rotación Por ahí no fue Lo buena que ha sido En otros juegos Por ahí nos equivocamos En un momento En vez de jugar A suma de pases Jugamos A tirar En los primeros pases O pérdidas de balón Que ellos Lo tomaron Y tuvieron el oxígeno De venir y anotar En ataque rápido Pero Rápidamente Nos pusimos a A jugar de nuevo En equipo Duro en defensa Y obligarlo A que ellos jueguen 5 contra 5 Y pudimos de nuevo Controlar el juego De todas manera Creo que siempre estuvimos Nosotros arriba Controlando el juego Más allá de que No hayan venido Un par de veces Estuvimos siempre Bajo control Y dominando el juego Bueno Próximo partido En el 2016 En enero Contra San Isidro Acá El 11 Un partido Durísimo Pero bueno Lindo Como todos los juegos Que quedan Creo que viene La mejor parte Del torneo Así que bueno Ojalá nos pueda ir bien Martín Mucha suerte Para el próximo año Y felices fiestas Bueno Muchísimas gracias Y para vos también Y toda la gente de Colón Felicidad Y esperar el año nuevo Lo mejor posible Gracias Estuvimos con Martín Guastavino El DT Del Rojo de Colón Gracias a Guastac Por su palabra Bueno Martín Guastavino DT De la Unión Vamos a la pausa Y cuando regresemos Tenemos más básquet Gracias Gracias